Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Os pediría a todo el mundo, por favor, en la medida de lo posible, silenciar vuestros equipos para tratar de que la persona que esté hablando lo tenga lo más cómodo posible. Sí, al público, a los que es público también, apagar la cámara, por favor, porque así de esta manera también veremos mejor quién está en la ponencia, dando la conferencia. Gracias. Bien, como decía, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Esta conferencia va a ser en lengua castellana, básicamente, porque es en deferencia a las compañeras que están interviniendo desde Guatemala, pero también porque se espera que llegue público desde allá. Entonces, buenos días en Guatemala, buenas tardes aquí en Barcelona. Creo que aún hay alguno, Pepe Naval, que tiene su cámara conectada. Pepe, gracias. Bueno, agradeceros la presencia. Bueno, como sabéis, estamos en el marco de la FESMED. Agradecemos a las compañeras de la FESMED por habernos cedido el espacio para hacer esta presentación, que como sabéis es sobre el informe de acaparamiento de tierras en Guatemala. Se llama Una mirada desde los feminismos críticos de América Latina. Ahora, el caso de La Blanca. La Blanca es un municipio de Guatemala, de la costa sur, en el que hay diversas comunidades afectadas, ¿verdad?, por el acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico que se vive desde el punto de vista del acaparamiento de recursos, tanto a nivel de la agroindustria como a nivel de la minería y de otras grandes actividades empresariales. Y aquí tenemos a las compañeras, bueno, Susana López, que viene de la Pastoral de la Tierra, que ha estado colaborando muy amablemente con nosotros en la investigación. La compañía Dalila Merida, del CUC, del Comité de Unidad Campesina. Y la compañía Lorena Cabnal, que es de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. Les doy la bienvenida. Queríamos también agradecer especialmente a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo por haber dado el apoyo financiero a esta investigación. Es una investigación que Setem Cataluña desarrolló en el verano de 2019 gracias a la participación inestimable de diversas campistas que estuvieron allá de la mano tanto de la Pastoral como del CUC, entrevistando a 69 mujeres de la Comunidad de La Blanca. Y el resultado de esta serie de entrevistas, de esta serie de reflexiones, de esta contrastación documental también, ¿verdad? Pues es un poquito lo que vamos a presentaros. Al final de todo vais a ver que, bueno, al final de la intervención de las compañeras, mi compañera Esther estará un poco para ir recogiendo vuestras preguntas. Podéis ir escribiéndolas en el chat y al final habrá un espacio de media hora para poderlas exponer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sin más preámbulo... Ah, sí, os tengo que avisar que esta conferencia se está grabando. Por lo tanto, también el tema de la cámara tiene mucho que ver con eso. Las preguntas que salgan por el chat también se formularán. Si no queréis que salga vuestro nombre, hacedlo expreso, por favor. Y ya sin más, doy la palabra a mi compañera Susana. Gracias. Muchas gracias, Bernat. Desde Guatemala, buenos días. En España y Europa, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta oportunidad que se nos presenta para socializar o para informar la situación de muchos de los casos que vivimos en Guatemala, en los territorios especialmente del pueblo maya. Agradecemos a CETEM, una de las organizaciones, como otras más, que son solidarias para apoyar al prójimo, para que tengamos vida, pero una vida con dignidad. En el caso de la blanca, que hoy se va a conocer o que a lo mejor muchos conocen la situación de modelos empresariales, como en este caso de agroindustria, este caso, pues es el reflejo de un sistema mercantilista en Guatemala, enfocado a un modelo acumulativo con intereses meramente económico. Eso significa que deja de lado la vida de los pueblos originarios, quienes cuidamos la tierra como nuestra madre. Este, mientras que en el caso del empresariado, pues los intereses es más para la explotación, para ganar y ganar más dinero. Pues esta explotación en nuestros territorios muestra el sufrimiento y llora con sangre para las familias quienes milenariamente son legítimos dueños y son desalojados o despojados, de acuerdo a muchos estudios que existen. Y en este caso, uno de los estudios, en el caso de la blanca, que era una hacienda, hasta 1936 hay algunos datos en lo cual, pues esta tierra fueron medidos tres veces. La primera medición fue en el año 1826, liberada por el jefe del Estado de Guatemala, incluyendo tierras baldías, con una medida más o menos de 200 caballerías, porque tampoco es que se medían las tierras, sino lo que hacían es donde llegaba la mirada de los ojos, pero se calculaba que tenía 200 caballerías. Y esta tierra fue otorgado a José María Alejos, quien ha sido descendiente de los colonos en su momento. La segunda medición, en 1909, tenía 379 caballerías, ya cuando se midió, pues ya era mucho más grande de lo que se calculaba. Y ya la tercera medición, en 1936, ya se redujo a 217 caballerías de haber medido. Como mencionaba, estos datos fue, pues, hasta 1936. De 1936 hasta la fecha, no contamos con datos específicamente de la tenencia de la tierra, de cómo se fueron apropiando las empresas actuales de este territorio. Pero sí, es una tarea que vale la pena investigar para ahondar y tener información de la tenencia de la tierra. Lo que sí damos cuenta que a finales de la década de los 60, empezó a cambiar y a deteriorarse, porque la algodonera fue la primera que llegó en el territorio, propiedad de Hugo Alberto Molino Espinosa, que actualmente es la empresa Jamen. Inició con la tala de árboles en diferentes fincas que fueron destruidas y empezó la construcción de quineles, que más adelante explicaré un poquito qué son los quineles. En el cultivo de La Palma, en nuestro departamento de San Marcos, pues alcanza cuatro municipios, Ocós, Ayutla, Pajapita y Catarina, y en cinco departamentos en Guatemala, que es el mismo modelo y que es la misma empresa. Como mencionaba, con fines de exportación hacia Europa, como España, Holanda, entre otros, y Estados Unidos. Luego, en la década, más o menos de la mitad de los 90, llegó en la zona a las empresas de Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima, COUSA, que en el 2003, hasta la fecha, modificó su nombre por Bananera Nacional Sociedad Anónima, ahora conocido como Banasa, propiedad hoy de la familia Bolaños Valle. Luego, pues ya explicaron un poquito que el municipio aquí en Guatemala, estamos divididos por municipios, y se independizó las comunidades de La Blanca del municipio de Ocós, en el año 1914. Las mujeres, como decía Jorge, las mujeres que hicieron o que contestaron este estudio, que fueron 69 mujeres, ellos dicen, identifican que la población del municipio de La Blanca, el 74% pues son población mestiza o ladina, y 26% es población maya. Aunque se puede decir que tendría que haber más población maya, porque la conformación de los territorios, en este caso de La Blanca, fueron personas que vinieron de diferentes territorios, Quetzaltenango, San Marcos mismo, que era la mayoría de la población maya. Sin embargo, por el sistema de racismo y discriminación, quizás en todo el mundo, pero especialmente en Guatemala, muy marcada, no facilita la autodeterminación de la mayoría de las personas acorde a la identidad. En Guatemala se hizo un censo del 2018 que refleja que la población guatemalteca somos 30.94 población maya, pero siempre está de fondo la negación de la existencia de la mayoría de quienes somos mayas. Al contrario, creo que se va reflejando ir desapareciendo, minimizando la población maya para no responder a esta realidad. las empresas en el territorio de La Blanca han generado una diversidad de problemáticas y violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones y problemáticas se relacionan con el tema del acaparamiento de la tierra y con el acaparamiento del agua. En el caso del acaparamiento de la tierra, como ya mencionaba, existe una gran tierra que ya no se puede producir los granos básicos, cada vez más se minimiza esta tierra y la gente pues que produce el cultivo de maíz cada vez más es menos. Y en el caso del acaparamiento del agua, según la ONU, que uno de los derechos fundamentales es el agua para el disfrute de los demás. Lamentablemente, pues en el caso del territorio de La Blanca, como en otros en Guatemala, es que se da este acaparamiento a través de motores de succión, es decir, que los ríos son captados para la irrigación de las plantaciones tanto de banano como de palma. Como hay capacidades económicas, entonces hay poder y hay capacidad para crear estos motores de succión. También crean diques o represas con o sin autorización de parte de las instituciones responsables o competentes del Estado. Esta creación de diques o represas, las dos empresas, tanto Hamen y Banasa, lo tienen creado y los van sacando del río Ococito. También han hecho colocación de bordas para que se cuidan o se defiendan los cultivos de palma y de banano, pero echando el agua a las comunidades bajas. También se da el secamiento de pampas, conocidos como humedales. en este caso en Guatemala, especialmente en esta zona de La Blanca y Coatepeque hay una zona de humedal llamado Manchón Huamuchal que tiene varias lagunetas o pampas pequeñas que fueron 15 que se han desaparecido y que se han secado. Lamentablemente esta humedal le sirve a la gente para ingresos económicos, para la comida porque mantenía muchos pescados, toda cantidad de animales acuáticos, pero también para y regar plantaciones de maíz que ahora no lo pueden hacer y además es una es humedal a nivel del país muy importante pero sin embargo ya se está secando. También hay cambios de cauces de los ríos especialmente Ocos y Pacaya por parte de las dos empresas. Estos desvíos y este acaparamiento de agua es muchas veces aprobado por las instituciones y han habido conflictos por acceso de aprobación del agua por parte de las dos empresas dejando de lado los derechos de las comunidades porque ellos no tienen esa capacidad y no han ido realmente no se permite como lograr ese derecho del acceso al agua. También hay afectación en los cultivos de la mayoría de las personas por el tema de agroquímicos aunque un poquito más adelante tocaré esta situación. pero otra afectación es el tema de las bolsas de nylon que cubre los bananos para que no sean dañados y estas bolsas lo que hace la empresa es que los quema o los deja tirado a las orillas de las comunidades. Entonces esto también daña a las comunidades aparte de las bolsas están todas las puntas de plátano de banano que también genera contaminación de moscos o entre otros tipos de animales. Han habido mortandad de peces en el 2010 hubo una mortandad de peces en el río Pacaya por la contaminación de desechos inorgánicos que se van en los ríos. Los cambios de la explotación de la tierra y el agua han provocado muchos problemas a las comunidades han modificado totalmente la manera de vivir la manera de trabajar el modo de vida de las comunidades especialmente en dos momentos marcados del año. El primer momento es la época de sequía cuando el verano ahora se alarga más de seis meses y se seca el río entonces cuando se seca el río hay pérdida de producción porque ya no hay agua para ir regar las plantaciones de maíz y hay escasez de alimentos y quienes sufren cuando hay escasez de alimentos pues primeramente somos las mujeres y después los niños las mujeres y los niños pues son mal alimentados según las mujeres muchas veces solo se alimentan dos veces al día que en Guatemala debemos de comer tres veces al día creo que en todo el mundo hasta cinco veces porque hay refacciones bueno le le llamamos refacción aquí en Guatemala pero es un intermedio no hay agua para regar las plantaciones como ya mencionaba para verduras u otros tipos de plantas que son para la comida además estos tipos de plantas por la tala de árboles pues se han desaparecido animales plantas silvestres y plantas comestibles animales acuáticas que ya mencioné y en la época de sequía las mujeres utilizan el agua reposada aunque el río ya se secó pero quedan charcos mínimos y las mujeres lavan la ropa en este agua de color cafés un poco mucho más oscuro también lavan utensilios de cocinas se bañan ahí especialmente los niños y ahí se generan enfermedades en la piel le salen ronchas y otros tipos de enfermedades por estar en este río contaminado tanto de químicos o agroquímicos de desechos inorgánicos y pues realmente y seco y se revuelve con jabón ya no hay espacio de recreación sin río porque los niños ahí se divertían y ese era un espacio muy bonito para la familia no solamente para los niños además en las familias se baja el nivel de los pozos domiciliares Guatemala no tenemos el acceso a agua potable el agua llega a través de tubos pero no es agua potable y tampoco tenemos esa accesibilidad para que cubriera la necesidad básica del 100% de la población lo que hace la mayoría de las familias pues cuentan con pozos domiciliarios y cuando es época de verano pues como no hay río se van secando y van bajando este nivel y no alcanza para utilizar para lavar ropa ni mucho menos para sembradillos de maíz otras contaminaciones como yo mencionaba anteriormente los desechos inorgánicos que son enviados en los ríos y que matan a los animales un ambiente sano se ha perdido ya no se respira el aire puro la utilización de agroquímicos como morfolina glifosato nitrato de calcio entre otros son tóxicos para la salud de las personas de los animales y del ambiente además estos agroquímicos son prohibidos en otros países como Europa o Estados Unidos mismo pero en Guatemala es permisible estos agroquímicos que dañan totalmente la salud especialmente las mamás que están embarazadas y que ahora ya no dan a luz de forma formal y los niños se enferman pues constantemente como ya mencionaba todos estos cambios han ocasionado enfermedades muy constantes anteriormente las mujeres no visitaban médicos los niños no visitaban médicos pero ahora es necesario ir constantemente porque se enferman cada vez además la autorización de agua como yo les mencionaba anteriormente es autorizada por instituciones competentes pero la otra parte de la problemática es en la época de invierno la gente debería de aprovecharse el invierno para sembrar porque ya hay agua sin embargo las empresas abren sus puertas de las represas porque ya no necesitan agua y se inundan las comunidades de nuevo se pierden las cosechas ya no hay posibilidades como dicen las personas en uno de los estudios que hizo la pastoral de la tierra en acompañamiento con otras organizaciones solidarias ya mencionada es que anteriormente hace más de 10 años la gente levantaba 3 cosechas al año en este momento apenas duras levantan una cosecha como yo mencionaba eso aumenta la desnutrición aumenta el hambre y otros tipos de enfermedades y la gente también tiene que hacer el esfuerzo de comprar el agua porque ya no es bebible el agua que hay en lo que consiguen ellos otro aspecto es que los estudios de impacto ambiental casi que no son muchos lo que hace la empresa es pedir permiso en este caso para elaborar un diagnóstico para la autorización de sus obras de las diferentes creaciones de empresas en en todas estas grandes empresas y entonces no hay permiso no hay socialización no hay consulta comunitaria para decir que vamos a trabajar uno de las justificaciones o estrategias que utiliza la empresa es que ellos ofrecen un desarrollo y empleo sin embargo la mayoría de quienes trabajan en las empresas palmeras sobre todo la bananera no son no es de la población de la blanca sino son personas que vienen de otros municipios que trabajan en estas empresas entonces ellos no ofrecen empleo a la población y además quienes trabajan ahí siempre son jóvenes de 18 a 35 años ya de 35 en adelante ya no son activos ya no tienen fuerza para trabajar en estos tipos de empresas y en el caso de las mujeres el trabajo que se consigue que más adelante mi compañera Dalila va a dar a conocer un poco más de estos detalles pero simplemente adelanto un poco que las mujeres trabajan en las empacadoras de los bananos y que hacen un trabajo pues demasiado fuerte de gran medida de tiempo pero los salarios no son justos no tienen en este caso contratos laborales no tienen seguro social porque son muchos trabajos muy temporados o no largos entonces las mujeres realmente somos las que en todo sentido llevamos el sufrimiento además cuando nosotras las mujeres tratamos de apoyar la exigibilidad de nuestros derechos o defender los derechos de las mujeres pues somos estigmatizados con todo este tema del machismo cuando una mujer empieza a apoyar este tipo de proceso organizativo pues lo primero que dicen si la persona es soltera si la mujer es soltera pues que se busque su marido y si está defendiendo derechos porque no tiene trabajo se mete en este problema o porque alguien lo está pagando alguien lo está ganando esta mujer entonces yo creo que esos son los temas las violaciones de los derechos que hay provocado por las empresas e insisto a decir que no es para beneficiar la alimentación en Guatemala sino son objetivos de exportación totalmente en el caso del banano lo que le dan a las mujeres en el tema de seguro social y a las escuelas a los niños es que son bananos de rechazo que son los bananos que ya no son clasificados del control de comercio entonces esos son los que hay que distribuir para las escuelas y se van los padres de familia a escoger estos bananos para distribuir en las escuelas entonces realmente no es una responsabilidad social las empresas no han cumplido con esa responsabilidad social que tienen por ejemplo en la inundación que se me olvidó mencionar que ya se me está acabando un poco mi tiempo pero voy a decir estos datos solamente en dos momentos fueron registrados las en este caso las pérdidas que han tenido las familias en el año 2005 hubo una pérdida por inundación de 8 millones de quetzales en donde se enteró todo el sistema de autoridades especialmente municipalidades y que no hubo ninguna reparación de estos daños el segundo dato registrado fue en el año 2010 donde perdieron otros 7.5 millones de quetzales en la pérdida de la producción de maíz plátano y otros esto significa que nadie 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 ni el estado ni las empresas tienen tan siquiera algo de sentimiento para apoyar a reparar estos daños entonces totalmente se violentan los derechos no hay respeto no hay garantía no hay estrategias o acciones implementadas para la defensa de los derechos de las familias en la blanca a pesar de que toda esta violencia es conocido por el ministerio de agricultura ganadería y alimentaria que es el MAGA el organismo judicial al contrario el MAGA lo que hace por ejemplo ahora que estamos en la pandemia COVID-19 el MAGA está apoyando en la repartición y con la gobernación en el departamento de San Marcos y a nivel nacional sobre todo en Quetzaltenango y Occidente es que el banano ya es parte de la refacción de los niños en las escuelas y también aquí por la pandemia se repartieron en algunas comunidades bananos entonces ese es el gran trabajo que hace supuestamente la empresa solidaria lo conoce el organismo judicial los ministerios de recursos y ambientes naturales Procuraduría General de la Nación Instituto Nacional de Bosque Consejo Nacional de Áreas Protegidos Ministerio de Salud Municipalidad otras o sea realmente esto es conocido y a nivel internacional hasta por la ONU por los relatores de derechos humanos entonces yo creo que son casos son reflejos de esta implementación de estas empresas extractivistas como los monocultivos hidroeléctricas minerías pero que en este caso es un reflejo en el caso de la blanca y que estas violaciones de derechos se vuelven como cuando nosotros las mujeres somos violentadas y ya lo vemos normal y así lo está viendo la gente de la blanca prácticamente conviven ya no hay quien salga porque también está atentado su vida si se levantan a defender sus derechos agradezco este espacio y me quedo hasta aquí para que mis compañeras van a explicar cómo se refleja esta realidad en nuestro país muchas gracias a todos y a todas creo que es el turno de Dalila si no me equivoco muy buenos días a todas y todos mi nombre es Dalila Meliva soy coordinadora regional del comité de unidad campesina CUC y bueno pues estamos trabajando fuertemente en esta región de la costa sur soy de una comunidad de Coatepeque un municipio vecino de las comunidades de la blanca San Marcos y pues vivimos en carne propia esta situación verdad esta situación tan complicada que se vive en estas comunidades desde que inició verdad este tipo de monocultivos como podemos como ya escuchamos verdad a mi compañero el grupo HAME pues empezó desde el año 1980 y desde que estas empresas vinieron a estos lugares pues ha empezado la destrucción verdad la destrucción del medio ambiente la destrucción de los árboles han deforestado han contaminado el ambiente han contaminado el aire el agua la tierra en fin ha venido la gran destrucción a estas comunidades que antes pues había vida verdad había que comer había producción en cambio ahora pues todo es bastante diferente bastante complicado el desvío de los ríos pues como ya mencionaba mi compañera es bastante fuerte el robo que hacen del agua legalmente pues se haya procedido bastante se realizó una marcha como comité de unidad campesina y otras organizaciones pues se se realizó una marcha en el año 2016 donde se presentó un amparo en contra del estado en contra del ministerio de ambiente y recursos naturales y pues un año después se logró que resolviera la corte que resolviera a favor de las comunidades entonces yo pienso que son algunos casos que se han dado algunos logros legalmente que se han logrado pero a raíz de todo esto verdad lo que ha traído estas empresas a las comunidades pues como ya mencionaba ha sido bastante destrucción no podemos decir que ha sido de apoyo verdad a la población como decía la compañera porque hay una gran explotación laboral a las mujeres pues no les pagan un salario digno las explotan las condicionan si quieren trabajar pues tienen que acceder verdad ellos dicen que tienen que hacer a los jóvenes los explotan les ponen grandes tareas si no son capaces de realizarlas tienen que ver de qué forma sacan sus tareas acudir a energizantes a drogas en fin en tal de sacar la tarea verdad no le dan trabajo a personas mayores de 40 años los han tenido trabajando por tiempos los despiden cada cierto tiempo cada dos cada tres meses en tal de no darle sus prestaciones laborales por lo tanto no tienen acceso al seguro social no tienen acceso pues esto es bastante complicado verdad porque no tienen ninguna seguridad verdad para su futuro solo les dan trabajo por cierto tiempo y luego les cortan el trabajo entonces esto pues es un gran problema los bajos salarios los despidos no pueden organizarse en sindicatos si se organizan pues los amenazan con despedirlos a pesar verdad de que nuestro código de trabajo nuestra ley pues permite es un derecho que puedan organizarse en sindicatos para pelear sus derechos pero los amenazan que si se organizan pues los van a despedir entonces esto pues esto es bastante complicado en esta región verdad yo creo que no es solo en esta región sino también en todo Guatemala está este problema verdad con estas empresas y pues esto también acarrea otros problemas verdad el desempleo como decía verdad los bajos salarios todo esto hace que las personas migren la gran migración que hay no solo aquí dentro del país sino también para el exterior verdad para Estados Unidos para otros países donde tienen que dejar a la familia a causa de esto pues ya se desarrollan se desencadenan otros problemas verdad ya sería la desintegración familiar ya se quedan los hijos se queda la esposa ya de esto también se desencadena la delincuencia la falta de educación ya para los niños los jóvenes ya crecen sin educación es muy complicada la situación que se vive en esta región es mucha la explotación la migración la cooptación de los líderes de las lideresas que hacen estas fincas el condicionamiento que hacen también si la esposa está en una organización como la nuestra verdad que defendemos derechos la condicionan verdad de que si no se retira de la organización van a despedir a su esposo o van a despedir a sus hijos entonces con el miedo verdad el temor a quedarse sin trabajo pues tienen que retirarse de la organización de cualquier otra organización verdad donde defienden derechos entonces es bastante complicada la situación no les permiten que se organicen y si no pues les quitan el trabajo también la cooptación de las autoridades locales de los COCODES en fin también los condicionan con pequeñas ayudas económicas verdad para que estén de del lado de de estas grandes empresas como organización pues hemos tratado de empoderar empoderar a las mujeres en sus derechos que conozcan sus derechos para que puedan exigirlos porque si no conocen sus derechos pues no van a poder exigirlos entonces hemos tratado de que ellas se empoderen tenemos muchas mujeres ahora participando participan en directivas participan en autoridades locales verdad en los COCODES tenemos presidentas de grupos cosa que antes pues no se daba verdad antes no conocían sus derechos no participaban también había mucho machismo que aún existe porque estamos en una zona muy cercana a la frontera con diferentes costumbres verdad pero hemos logrado tenemos esta satisfacción verdad de que hemos logrado que ahora pues ya participan las mujeres en los diferentes espacios para que ellas puedan también pelear sus derechos puedan exigir que se les respeten sus derechos aunque pues según el estudio hay mucha violencia mucha violencia física violencia psicológica violencia sexual pero estamos apoyando también en varios casos como organización hemos llevado varios casos se les ha dado seguimiento se han logrado las condenas por femicidio logramos una condena de 40 años por una niña que fue asesinada y también por una jovencita que fue violada sexualmente logramos una condena de 16 años con el apoyo de mujeres transformando el mundo entonces estamos ahí en la lucha también algo más que es bastante complicado es la la criminalización hacia líderes líderes y lideresas en las comunidades la criminalización hacia defensores y defensoras de derechos es por eso que muchas veces pues algunos ya no no continúan sus casos ¿verdad? por temor a la criminalización entonces como organización pues hemos estado apoyando varios casos llevamos el caso también de otra de otra empresa y pues bueno esto se da en todo este tipo de empresas de monocultivos ¿verdad? donde despiden a la gente por no darle sus prestaciones y bueno pues esto pasó también en otra empresa donde también estaban despidiendo a los ancianos que ya habían trabajado 20 25 años sin ningún tipo de prestaciones ni jubilación ni nada entonces también tenemos bastantes problemas por defender derechos laborales he sido también procesada a causa de defender derechos pero eso también nos da satisfacción ¿verdad? porque estamos haciendo algo por nuestros compañeros nuestras compañeras estamos defendiendo derechos laborales derechos a la alimentación el derecho al agua como ya mencionaba la compañera estamos ahí en la defensa del derecho al agua también es bastante complicada la situación que se vive en estas comunidades ahora pues ya no ya no es como antes ¿verdad? donde se podían alimentar de lo que producía la tierra ahora pues por toda la contaminación ambiental pues ya ni las hierbas ya no crecen ya los animalitos del río pues también se mueren por toda esta contaminación acuática las fumigaciones aéreas que realizan pues son las que dañan el agua también en los nacimientos en los ríos los cultivos las frutas ahora pues ya no se ya no se pueden cultivar las frutas como antes estas fincas se utilizan madurativos que vienen a dañar las frutas vienen a madurar antes de tiempo entonces de una u otra forma pues han venido a afectar bastante a nuestras comunidades a nuestra gente mayormente a las mujeres ¿verdad? que somos las que más utilizamos el agua somos las que más nos preocupamos por la alimentación de los hijos de la familia ahora pues también las mujeres tienen que ver de qué forma críen animales animales de patio para ir resolviendo un poquito lo de la economía ¿verdad? la alimentación del hogar es esta la situación que se vive en nuestras comunidades comunidades de la blanca son las comunidades más bajas del departamento de San Marcos que están a un nivel de cuatro metros sobre el nivel del mar y pues es por esto que son las comunidades que más sufren las inundaciones que se dan en estos en estos lugares ¿verdad? es donde van a desenrojar los ríos y pues es bastante complicada la situación en el invierno en el invierno pues en el invierno pues es mucha el agua que estos ríos ya no soportan y se inundan los cultivos se mueren los animales en fin tienen pérdidas en el verano tienen pérdidas en el invierno y pues es muy complicada la situación de estas comunidades de la blanca es lo que puedo aportar si hubieran dudas pues yo creo que al final podemos ampliar Gracias Dalila damos paso no sé si si está con buena conexión a la compañera Lorena Lorena no sé si la hemos perdido creo que la hemos perdido bien solamente bueno quería hacer este apunte al final pero ya que de momento no puede intervenir Lorena hay un tema como sabéis bueno quien no conozca ese tema pero trabajamos mucho en todo el tema del comercio justo más allá de lo que es simplemente la compra justa en condiciones laborales y demás de origen productivo sino más allá de eso en un nivel de conciencia crítica del consumo tanto en el sur global como en el norte global y como este es un estudio producido y financiado desde el norte global al final creo que es interesante señalar dos puntos por un lado en el caso de la palma aceitera España es precisamente el estado que más importa o sea que mayor volumen de importación de palma aceitera hace de toda la Unión Europea con un 43% al final de esta importación y hay que decir que Guatemala es el tercer exportador mundial con lo cual el volumen es muy alto y deis bueno y para qué España importa tanta palma aceitera porque habremos visto muchas campañas otras campañas que lo vinculan con la alimentación a nivel de productos diferentes de alimentación ahora vemos estos sellos libre de aceite de palma pero no la gran mayoría está destinada al agrodiesel y aquí es donde entran todas las empresas petroleras en la producción del agrodiesel o el mal llamado biodiesel bueno a quien quiera profundizar hay una campaña europea que se llama Notting My Tank que denuncia esto en la que están otras entidades como ecologistas en acción y demás os invito por si tenéis curiosidad a consultarlo porque es interesante al final saber como la gran mayor parte del diésel que está en nuestros depósitos tiene parte de palma aceitera viniendo de Guatemala el caso del banano se lo apunto un poquito más tarde aprovechando que está ahora aquí Lorena le doy paso compañera si te parece bien muchas gracias buenas tardes por allá en Cataluña y por los diferentes lugares que han estado siguiendo este espacio este diálogo gracias por esta posibilidad de esquina que tenemos entre mujeres de estos territorios para dialogar y compartir como estas reflexiones que nos están acompañando en este contexto complejo envío un saludo a la distancia a las hermanas y compañeras Dalila y Susana verdad pero también a todas ustedes todos todos que están allá desde el otro lado verdad escuchándonos y viendo digamos lo que estamos presentando ahora yo quisiera decir que cuando me acerco a conocer el análisis que se hace y cómo se toman algunos elementos que plantea el feminismo comunitario territorial para poder acercarse a la interpretación de lo complejo que es la vida de las mujeres las defensoras de la vida y de los derechos humanos a mí me gusta decir primero defensoras de la vida porque creo que las mujeres hemos aportado hace milenariamente a tejer la red de la vida en cosmogonía originaria el Tzcat nombrado en idioma maya es una relación de vida donde todo se teje para la vida el día de hoy en el calendario maya es Tzcat día de la red aquí me acompaña el fuego como una dimensión de conciencia de cómo estamos acompañando acuerpando haciendo conciencia en este tiempo que nos ha tocado que vivir esas relaciones desiguales de poder pero también que otras energías también revitalizamos de lucha y de resistencia contra las hegemonías por eso es que ser defensora de la vida es un acto también de suma conciencia y muy profunda cuando nos ponemos a sentir a reflexionar la vida de las mujeres y sus aportes a la vida de los pueblos y a la urbanización de la existencia de los pueblos creo que es importante decir que hay un continuo histórico de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la tierra esto no es únicamente verdad en este contexto hay que ver lo que viene detrás y por eso se complejiza la vida de ser mujer maya de ser mujeres con sus diferentes conformaciones verdad históricas para vivir ahora en la blanca en una comunidad bastante complejizada verdad con la problemática de la palma aceitera y de las bananeras entonces creo que no hay que dejar de ver esa configuración histórico estructural verdad que ha sido un continuo complejo bastante complejo que viene desde tiempos también muy muy antiguos nosotras hablamos verdad de cómo en los cuerpos también de las mujeres se han construido acuerdos y pactos y mandatos patriarcales esto es desde antes de la colonización ahí ya vienen nuestras ancestras dando luchas pero luego la colonización verdad como tal lo que establece un nuevo orden simbólico un nuevo modelo económico una forma patriarcal colonial occidental que se junta que se junta con lo que estaba verdad y eso va a ser sumamente complejo entonces nacer en comunidad indígena ser mujer indígena y estar en este contexto actual hay que traer verdad esa complejidad de opresiones de opresiones que vienen históricamente estructuradas sobre sus cuerpos y sobre la tierra de ahí que el patriarcado ancestral originario el patriarcado colonial occidental traer todo el embate verdad del colonialismo como tal y cómo se configura el capitalismo cómo surge a partir del despojo del saqueo del genocidio de la violencia sexual que hubo también verdad durante todo el contexto colonizador cómo se configura el estado nación guatemalteco cómo se legitima verdad en su poder ejecutivo legislativo y judicial y cómo todo esto ahora en términos de códigos de derechos humanos pues toca que hacer una defensa tanto en tanto no sólo de estas formas de opresión que se han generado y que han venido verdad continuamente sino también estas que yacen ahora y en ese sentido entonces nosotras podemos decir que la problemática actual de esta nueva fase del capitalismo en todas sus fases el capitalismo ha llegado a la fase neoliberal pero antes de la fase neoliberal también las mujeres en esta parte de lo que hoy se llama San Marcos en Guatemala han vivido y siguen viviendo todavía los efectos de la guerra contra insurgente ¿sí? entonces con todo este contexto que las hermanas ya plantearon hay que ver cómo permanentemente ¿verdad? por lo menos durante más de los 500 años han sido ya rotas muchas de las relaciones de vida y ahora en esta etapa capitalista patriarcal perdón en esta etapa patriarcal capitalista neoliberal y que se junta lo pandémico es sumamente fuerte y complejo ¿verdad? porque se sigue rompiendo la vida integral de las mujeres y la vida en su comunidad afecta en todo el sentido en la cosmogonía maya afecta lo físico afecta lo espiritual afecta también lo afectivo las relaciones comunales afecta todas las dimensiones de vida de las mujeres en la comunidad hay hay rupturas muy fuertes ¿verdad? de las relaciones de vida ancestral simbólica territorial y ahí es donde la tierra también vive los efectos de la violencia patriarcal eso nosotras como feministas comunitarias territoriales llamamos violencia territorial así como las mujeres son violentadas en su cuerpo donde planteamos que nuestros cuerpos de mujeres es el primer territorio de defensa ante todo esto que ya hablé todas las hegemonías que se han construido como poder y opresión pues también la tierra ¿verdad? todo el embate colonial la penetración colonial es una de las primeras formas brutales invasivas y masivas que vamos a vivir de este lado del mundo ¿verdad? por lo cual va a ser para nosotros interpretado como violencia territorial así como las mujeres se violenta sexualmente y la violencia sexual es un arma que anula tu existencia tu vida tu alegría toda tu integralidad de ser también la tierra ha vivido violencia inminente a través de las colonizaciones de los saqueos de los despojos de las explotaciones de las industrias mineras petroleras hidroeléctricas monocultivo extendido la tala brutal de los bosques y todas todas las formas ¿verdad? de explotación que se hacen de los bienes naturales en ese sentido quiero decir que todas las formas ¿verdad? de industria que se hacen invasiva y que rompen el tejido comunal para la vida están atentando contra las formas plurales de vida en la comunidad y también con toda la relación interpretativa simbólica espiritual en los territorios cada territorio tiene en su voy a decirlo así en su mapa territorial ancestral la configuración de sus ríos la configuración de sus cerros la configuración de sus montañas la configuración de sus caminos de sus centros ceremoniales y todo esto es sumamente violentado ¿verdad? cuando se impone una industria de cualquier tipo que sea rompe las relaciones simbólicas y significadas de vida de los pueblos entonces por eso es sumamente potente creo que decir lo que han planteado las hermanas ¿verdad? en el contexto poner el cuerpo en la línea frontal del ataque ¿verdad? está llevando también que es el caso de las hermanas de la blanca pero también es el caso de otras mujeres en Guatemala y en otros países en la región de cómo a partir de la imposición de estas formas extractivas y violentas en las comunidades se ha aumentado se ha incrementado la violencia contra las niñas y las mujeres ¿sí? eso ya ha estado comentado también en otros estudios también lo está diciendo ¿verdad? las comunidades las compañeras y recordar que en un contexto en un país donde ocupamos nos disputamos los primeros lugares a nivel mundial de femicidio y violencia sexual decir que ser defensora de la vida de derechos humanos y de los territorios también va a suponer inmediatamente un riesgo político la situación de riesgos de los ataques y amenazas de las defensoras porque no solo estamos luchando contra el patriarcado capitalista y de funcionarios y de empresas también ya las hermanas lo decían ¿verdad? Dalila compartía un poco eso las compañeras también están criminalizadas también tienen persecución también han tenido atentados han tenido una serie de situaciones que se complejizan en la vida cotidiana de las mujeres y en su vida política cotidiana también en ese sentido a mí me parece que estos riesgos ataques y amenazas que les ponen en riesgo político es sumamente fuerte y potente ¿verdad? de allí que plantear el enunciado que salió hace unos años de esta propuesta feminista comunitaria territorial defensa y recuperación de mi territorio cuerpo-tierra es un enunciado donde las mujeres no queremos dejar de visibilizar que estamos haciendo una lucha contra diferentes formas patriarcales también hacemos una lucha muchas veces desde la casa en la comunidad con otros dirigentes de las organizaciones cuando venimos de espacios mixtos ¿verdad? porque también tienen sus manifestaciones de poder y de machismo dentro de las organizaciones o en nuestras propias comunidades con dirigentes indígenas entonces yo creo que es importante plantear y visibilizar de que ser mujer defensora en comunidades en territorios es sumamente complejo en este contexto pero que también se va a complejizar por todo esto que ya se planteó del contexto de la migración forzada Guatemala es un país con altos índices de impunidad corrupción narcotráfico trata de mujeres y todo eso va a complejizar aún más y creo que ahora visibilizar entonces como en este tiempo nosotros decimos cuando eres defensora en riesgo político tienes como doble confinamiento uno por el riesgo que ya traías pero otro que tiene que ver también con la situación de que ahora está la pandemia ¿sí? entonces es sumamente fuerte y complejo ya las defensoras traíamos ¿verdad? limitaciones y restricciones de movilidad ¿verdad? en nuestra historia como redes sanadoras somos acompañadas de brigadas internacionales de paz por el riesgo político y luego ahora viene una pandemia ¿verdad? y que en esta pandemia el quédate en casa para nosotros es muy complejo ¿sí? porque el quédate en casa está refuncionalizando ¿verdad? mucho del quehacer de denuncia de protesta de las mujeres defensoras contra múltiples formas de violencia contra los cuerpos de las defensoras y con los territorios y nos damos cuenta entonces que por ejemplo se plantea que para este tiempo en Guatemala se están imponiendo los estados de sitio nuevamente bueno desde marzo ya se han impuesto estados de sitio o toques de queda ¿verdad? y seguimos bajo estados de sitio ¿verdad? todos los días estamos teniendo estados de sitio lo que ha implicado para la defensoras los estados de sitio el empobrecimiento que ahora se que ahora se profundiza ¿verdad? para el caso de las mujeres creo que hay que ponerle también atención y hay que y hay que hay que tener una mirada ¿verdad? en su justa dimensión de lo que está implicando ¿verdad? ¿qué es lo que está sucediendo en las comunidades donde están siendo mapeadas por el estado de sitio las defensoras en riesgo o denuncian creo que eso es muy importante porque ahora sí que hay mayor control poblacional de la y la inmovilidad es una herramienta también de que permite saber dónde y dónde dónde están las defensoras y dónde verdad está su su inmovilidad política da posibilidades no sólo a las defensoras o los defensores también pero da posibilidades a que la industria extractiva siga generando de hecho en Guatemala no ha parado la industria extractiva aún cuando no es un bien esencial para la vida ¿verdad? sigue operando entonces yo creo que en este contexto vale la pena visibilizar los cuerpos de las mujeres en relación de todo este concatenado que yo mencionaba cómo está su situación actual cómo se han incrementado los patrones y las características de violencia por las industrias ¿verdad? de la palma centera y de la bananera ya qué mejor ejemplo que pusieron las compañeras para poder visibilizar de dónde hay tantas rupturas ahí y creo que vale la pena entonces a partir de haber escuchado de 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 esa posibilidad que sale este informe poder leerlo y poder ir relacionando el diálogo de las compañeras lo que va reflejando ahí un poco los datos las interpretaciones y de cómo el feminismo comunitario territorial va a ser una de las puntadas no conceptuales y teóricas porque planteamos que este feminismo es un feminismo de que hace la vida cotidiana política no se argumenta en teoría ninguna corriente sino surge a partir de la vida indignada de mujeres indígenas verdad que venimos de historias de defensa territorial y de denunciar la violencia sexual y el femicidio y que de ahí hemos ido hilando interpretaciones que creemos pues muy atinado también verdad haber hecho un acercamiento interpretativo de nuestras problemáticas en este contexto desde un feminismo que está aportando de manera crítica y que también interpela muchas de las miradas eurocéntricas o académicas de feminismos que nos vienen a interpretarla creo que en ese sentido hay un atín político y que valoramos muy importante para poder tener este aporte desde acá desde Abchayala lo que la colonización nombro como América desde Ishimuleu lo que es Guatemala verdad para poder hacer una reinterpretación entonces de estas complejidades pero también de esas hermosas energías y revitalizaciones de las mujeres también en comunidades para levantarnos para acuerparnos para poder sacar verdad en comunalidad mujeres de diferentes territorios pues la posibilidad de la fuerza y la energía ancestral para seguir y continuar viviendo aún en estos tiempos con dignidad muchas gracias yo dejo por ahí mi palabra para seguir hilando también con el público verdad de acuerdo a sus sentires también muchas gracias bueno muchas muchas gracias Lorena muchas gracias Dalila muchas gracias Susana bueno puedo decir por lo menos por mi parte que es un privilegio haberos escuchado eh doy paso a mi compañera Esther que ya está en pantalla que va a ser quien va a gestionar las preguntas a través del chat no sé si las ha habido o bueno al resto del público que se sienta libre de de que sea ahora el momento de plantear esas preguntas a las compañeras bueno no sé Esther vale bien ya iba nos preguntan sé que ustedes especialmente Susana están trabajando para fomentar un modelo de economías de solidaridad como alternativo al modelo extractivista pueden hablar un poquito de ello Susana sí sí muchas gracias como por el tiempo más aún de en el tema de la problemática y de la historia pero sí la pastoral de la tierra que es un servicio de la diócesis de San Marcos y comprometidos en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en San Marcos pues hay mam sipacapense un poco quiche y mestiza o ladín el trabajo más fuerte en la economía solidaria o más bien como propuesta ante el tema de extractivismo pues es fortalecer nuestra soberanía alimentaria y economía solidaria con enfoque agroecológica todo un tema de trabajo con armonía con la madre tierra pero que sustenta toda la comida la mayoría de la comida porque hay una parte de la comida que hay que buscarla de forma externa pero el 75% se da en las comunidades y de acuerdo a esas capacidades las personas las familias deben de decidir qué comer cómo comer todos estos temas eso es lo que está trabajando la pastoral de la tierra y cuando nosotros vemos que en las familias se puede producir orgánicamente son comida nutritiva alimenticia pero también es sostenible porque cuando la tierra ya está caliente ya está fértil ya está húmedo con todo el tratamiento de abono orgánico pues es tiene más capacidad aunque haya sequía se permite que haya más verduras en esos momentos no digo que no haya problemas pero sí fortalece mucho más esas capacidades de producir la comida propia dentro de las comunidades además se fortalece para un consumo responsable y no adquirir los productos que en Guatemala lamentablemente lo que se traslada a las comunidades más lejanas son productos industrializados que nosotros le hemos llamado comida chatarra que son todo golosina que no tiene un valor nutritivo pero que como lo promocionan y las comunidades tienen esas capacidades de comprarla porque vale un quetzal 50 centavos son productos que promocionan supuestamente de calidad bueno y la gente cae en esa tentación y se compra entonces y además genera mucha basura yo creo que las mismas empresas son las que generan una cantidad de basuras de bolsas que no es responsabilidad de las comunidades que ahora sí porque consumimos pero toda esa paradoja de desarrollo que implementan las empresas en nuestros territorios esos son los trabajos que las familias hacen que promocionan en las comunidades para no consumir este tipo ir reduciendo este tipo de comida para que realmente se logre la nutrición desde los niños y las mujeres que somos los que damos vida también los hombres ¿verdad? pero somos las que cuidamos el niño nueve meses en el seno para que realmente tenga una alimentación sana entonces yo creo que eso es un buen una buena estrategia una buena acción y además esta acción es el rescate del buen vivir milenariamente de nosotros los pueblos que se ha ido perdiendo es verdad por eso hay que luchar tanto dentro de esa alienación no solamente de de identidad sino también de esa cultura de vida que nos mantiene ahí sí que milenariamente y es lo que se está haciendo con con este caso del pueblo la su reivindicación de sus propias autoridades propias que siempre es difícil porque el sistema a nivel del país no lo permite o lo rechaza o lo niega pero la tenemos y la estamos practicando entonces lentamente estamos vivos debajo de las piedras pero ahí vamos caminando como lo acaba de decir Lorena es una lucha constante pero que lo tenemos que seguir practicando y lo vemos que ese es el camino estar con las empresas que solo nos provocan destrucción muerte nosotros tenemos que ir en esa recuperación de la vida aunque sea lentamente aunque no nos estén respaldando pero vamos luchando gracias por hacer esta pregunta gracias Susana no sé si queréis añadir algo Dalila y Lorena micrófono micrófono gracias perdón había silenciado mi micrófono eso iba a agregar hace un ratito pero se me olvidó gracias a la compañera Susana estamos promoviendo bastante los huertos agroecológicos la utilización la no utilización de agroquímicos en los cultivos ahora las comunidades pues ellos ellos y ellas elaboran sus abonos orgánicos elaboran sus insecticidas sus herbicidas todo lo que van a utilizar en la siembra lo elaboran orgánicamente tenemos dos biofábricas donde se promueve bastante la elaboración de estos de estos materiales de estos productos verdad para que ellos ya no puedan ya no necesiten ir a comprar químicos y así de una u otra forma pues se van a estar alimentando de una forma sana verdad en los pequeños espacios que cada familia posee porque como por la falta de tierras que ya mencionábamos verdad son pequeños huertos de traspatio donde ellos cultivan sus hierbas chile frijol en pequeñas cantidades verdad pero ahí tienen su tomate y pues algunos y algunas de las compañeras verdad tienen excedentes en su huerto lo salen a vender ahí con los mismos vecinos con las vecinas y pues de una u otra forma se van ayudando verdad en la economía en la alimentación y pues esto ha sido muy bueno promovemos bastante el intercambio de semillas las semillas criollas verdad promovemos bastante si yo tengo semillas de frijol y él tiene semillas de tomate pues cambiamos un poquito verdad y pues este intercambio nos ha funcionado muy bien de esta forma pues ya todos podemos tener los productos verdad los alimentos que pues nos van a servir demasiado verdad para la alimentación de nuestra familia eso quería agregar gracias bien yo también quisiera decir verdad que nosotras como integrantes de la red de sanadoras ancestrales ya desde hace varios años hemos estado hablando de cómo revitalizar y recuperar nuestra economía en dignidad una economía autónoma verdad que venga desde las mujeres también y que nos estemos replanteando también la asignación del rol de las mujeres para generar economía en la casa y a través de otras relaciones afectivas con la tierra y otras relaciones también entre quienes conforman pues la familia la casa o la comunidad a fin de que no recaiga el trabajo nuevamente productivo verdad en las mujeres y así de esta manera compartirles verdad que hemos ido hilando saberes entre nosotras hay tejedoras habemos mujeres sanadoras que elaboramos diferentes elementos de sanación verdad y entonces traer otra relación de vida con lo que hacemos rompe el rol de asignación de producir verdad para no quedar en la lógica mercantilizada de un modelo económico verdad nuevamente o reconfigurado en los pueblos en las comunidades nos gusta por ejemplo dialogar de las de la simbología de las interpretaciones que hacen las mujeres en los tejidos también cómo estos tejidos están aportando a tejer la red de la vida en las memorias de otros pueblos de la sanación la representación que tienen los tejidos en las memorias sanadoras de las mujeres particularmente y también decir verdad cómo vamos haciendo trueque a partir de siembra de cosecha de nuevas formas y de relaciones como lo decían las compañeras con las semillas nos gusta mucho hacer trueque en las comunidades hay hermanas alfareras hay hermanas que elaboran cacao verdad allá lo conocen como chocolate aquí nosotros lo conocemos como cacao verdad que es toda la elaboración artesanal y maravillosa del aporte de las mujeres a la recuperación de su memoria ancestral alimentaria y también cómo vamos haciendo intercambios de las semillas y de las plantas medicinales cómo vamos reconciliándonos con las fases lunares para la siembra para la cosecha para la elaboración de elementos de sanación y cómo vamos también teniendo una relación diferenciada con la tierra creemos que cuando tenemos una relación afectiva y amorosa con la tierra hay otras dimensiones de conexión de los compañeros o compañeres nos gusta hablar de la pluralidad de la tierra y nos gusta hablar de la pluralidad de los cuerpos que tienen relaciones para la vida con la tierra sabemos sabemos de que se ocupa mucho a veces hablar del trabajo del campo pero el trabajo es una categoría social construida en un modelo económico y claro que el trabajo dignifica y eso lo reconocemos en este contexto pero también queremos hablar de otras maneras de relaciones de vida con la tierra entonces en ese sentido nosotras también traemos una relación simbólica espiritual con nuestras ceremonias de agradecimiento de presentación de semillas el solsticio recién que ha entrado el 20 y 21 ahorita de junio ha sido conmemoración también para traer actos de conciencia de nuestras relaciones alimentarias nosotras no tenemos que imponer por ejemplo que no se consuma coca cola ya es un acto de conciencia de amor por la vida no consumir mcdonald's no consumir como decía compañera Susana no consumir absolutamente nada de esa comida chatarra traer otras formas alimentarias y reconociendo que los pueblos han sido pueblos con sabidurías plurales muy ancestrales las formas de sanación con que estamos acompañando los procesos de casos positivos o prevención ante el COVID-19 es a partir de la memoria sanadora pues de nuestros pueblos muchas gracias os lanzo otra pregunta que nos llega desde Satem Tarragona nos preguntan a nivel laboral y dado como dice Dalila que la afiliación sindical es escasa por represalias ¿cómo se concreta el acompañamiento de las entidades a las comunidades como la blanca y las dificultades en el trabajo a raíz de la COVID-19? sí ya mencionaba verdad de que es bastante complicado cuando los trabajadores quieren organizarse en sindicatos pues los amenazan con despedirlos ¿verdad? entonces pues no tienen más por la misma necesidad que tienen de trabajar pues entonces no se organizan recientemente Cabal como menciona Esther tuvimos ya varias denuncias nos han venido a pedir apoyo ¿verdad? para algunos casos de despidos que han habido aprovecharon que algunos estaban de vacaciones para poder despedirlos otra cosa que hacen es que les dan trabajo por periodos cortos para que ellos no tengan derecho a exigir sus prestaciones ¿verdad? entonces como organización pues se les da el apoyo se hacen sus denuncias se les da seguimiento y pues hemos logrado hemos logrado que se les paguen sus prestaciones a muchos trabajadores y trabajadoras ahorita ya tenemos varios procesos que estamos acompañando como como CUC y pues esperamos que se logre ¿verdad? que no se sigan violentando los derechos laborales porque es una gran es un gran problema la violación de derechos laborales aquí en Guatemala entonces como organización estamos dándole seguimiento a varios casos que si ya se nos han planteado ahorita en este en esta pandemia está complicada la situación para terminar de ajustar gracias voy a decir en el caso veo yo de cómo se logra y se lucha con las diferentes organizaciones primero pues levantar el perfil de los casos como en el caso de La Blanca como ahora con ustedes que sea conocido para que los defensores de derechos o primeramente la vida como dice Lorena sean conocidos sean visibilizados aunque siempre están expuestos a la criminalización hasta asesinato pero también está expuesto a la problemática como decíamos anteriormente a los tribunales de justicia tanto aquí local como también a nivel internacional entonces yo creo que eso es lo que permite a que se puede promover este levantamiento esta defensa del territorio y no aceptar estas violaciones de derechos los líderes en las comunidades han trabajado por ejemplo medidas de seguridad para que pueden tener protocolos y pueden pues caminar en cierta medida porque siempre el tema de promover derechos en ese territorio ya mencionaba anteriormente es bastante complicado como ya lo indica Dalila y cuando se consigue algunas sentencias de juicios por los tribunales la implementación realmente es nula por eso yo decía anteriormente el Estado y las empresas prácticamente se juntan para realmente crear implementar acciones en los diferentes territorios entonces nosotros seguimos luchando en esa unidad en esa alianza en el caso del CUC que estamos juntos en la zona costera y otras organizaciones porque no solo somos nosotros entonces como ir entrelazando pero también gracias como CETEM como otras organizaciones que acompañan al CUC a la Pastoral de la Tierra y otros que también hacen lo posible para que esta información sea visible a nivel mundial y eso creo que ayuda para que se sepa que existe un caso y que hay personas dentro de ese caso que están luchando para defender la vida y la vida no solamente del presente sino también del futuro No sé Lorena si quieres tú añadir algún comentario Bueno nosotras decir verdad que aunque no estamos directamente verdad entre las luchas sindicales pero obviamente acuerpamos las luchas verdad de las hermanas sindicalistas porque también están haciendo denuncias contra el estado pues nación colonial que viola sus derechos pues laborales y en esa lógica comprendemos la disputa que se hace ahí dentro lo que sí quisiera decir es de que lo que hemos puesto de manifiesto públicamente y hemos denunciado es también como las graves violaciones a trabajadoras y trabajadores del campo lo voy a decir ahorita así hermanas hermanos hermanas agricultores en este contexto de COVID-19 han quedado sumamente relegados no sólo a protocolos de bioseguridad como le están llamando en sus casos sino también a la violencia verdad que se ha ejercido contra ellas y ellos verdad recordar el caso de las hermanas mayas que ches y sutujiles en el caso de Sololá que son mujeres que salen a vender y son privadas de libertad en el contexto de los en el contexto de los estados de sitio verdad recordar también verdad los compañeros que esta pandemia entra justamente en lo que nosotros llamamos pues también las primeras entradas de las aguas y en el calendario agrícola verdad también de los pueblos los primeros días digamos de mayo que son los ciclos de siembra las las poblaciones van a tener una restricción de movilidad recordar que la sostenibilidad alimentaria de la población en este país es es algo sumamente complejo cuando cuando se imponen verdad medidas de inmovilidad y y a nombre de protección verdad para que no se expanda lo del virus va entonces a generar un conflicto en esa relación con la tierra y por lo tanto con todo lo que los pueblos tenemos hacia adelante en relación de preservación de las semillas en relación de preservación de las cosechas y de resguardar alimentariamente verdad la comida para un año entonces yo creo que esto es algo bastante fuerte bastante complejo en muchos de los casos recordar también históricamente verdad ha sido también en el pueblo de Zorolá quien se opone verdad a las lógicas estas de imposición de estado de sitio y como entonces en medio del estado de sitio está prohibido que las las comunidades agricultoras puedan trasladar sus productos que son verduras frutas hierbas semillas eso es lo que comemos mayoritariamente en Guatemala y pero si tienen paso libre verdad las grandes transnacionales como la Coca-Cola la Pepsi la cerveza todas estas fabricaciones de comida chatarra en bolsitas y creo que también verdad esta lucha histórica que hacen verdad este las hermanas y hermanos en Zorolá que van entonces a decir bueno así como no salen nuestros productos no salen nuestros elementos alimentarios pues aquí no entra Coca-Cola aquí no entra la cerveza aquí no entra verdad porque como se sigue generando economía para el gran empresario pero como para las comunidades verdad dentro de esta lógica de sobrevivencia económica no se tiene la posibilidad verdad de poder movilizar la fruta de verdura recordar que han sido las comunidades también las que en el marco de este contexto de COVID se han organizado para contrarrestar de formas comunales los efectos también de esta pandemia y que también han sido las comunidades como actos de acuerpamiento amoroso y muy muy hermoso el que también se han abocado a comunidades a lugares a espacios a poder compartir las siembras que en este las cosechas perdón que en este momento estamos como en sus temporadas entonces yo creo también que estas formas de ver las relaciones verdad de vida y el aporte de los pueblos ha sido maravillosa la sabiduría de las comadronas ancestrales de las yerberas de las sanadoras de las guías espirituales creo que ha sido muy muy importante y creo que en este contexto pandémico revitalizar la sabiduría sanadora con las formas ancestrales creo que es lo que nos moviliza la memoria ancestral sanadora y alimentaria para poder pues despertar inmunidad contra todas las complejidades que ahora estamos sobrellevando gracias tenemos dos dos preguntas más pues la leo tal cual porque es un agradecimiento previo y os lo tengo que hacer llegar ante todo muchas gracias por vuestros testimonios y tremenda calidad de argumentación que expresa una visión integral de la política la vida las luchas sociales e indígenas en voz femenina cuál cuál creen ustedes que es el rol de las organizaciones sociales de este lado del norte global más allá de la divulgación de las vulneraciones de derechos humanos la que quiero yo pienso que primero lo que está haciendo CETEM y otros cómo promover ese contexto ese modelo de cómo funcionan las empresas en Guatemala y en otros países como el caso de Palma que estamos hablando ahora y Banano y que llega en los países del norte para consumo de cómo realmente hacer conciencia porque estas empresas para producir sus productos cumplen con ciertos requisitos y tienen licencias diferentes tipos de licencias y que salen calificados sin embargo cuando son calificados primero ellos en su todo su proceso no cumplen con todos estos requisitos pero cuando toca la certificación se preparan muy bien entonces no fallan nada están cumpliendo con todo y tampoco la certificación va a ver los daños que hay en las comunidades por ejemplo las comunidades de la blanca han pedido a Banasa para que saliera a ver los daños en las comunidades y no se anima lo que ellos quieren es que las comunidades entren en su finca a ver lo que hay en la finca pero que ellos salgan y vean los efectos que han causado no hacen pero sin embargo cuando llegan los bananos en la mesa marca dol en el caso de Estados Unidos marca chiquita y llegan en la mesa pues que rico ¿verdad? pero no sabemos lo que está pasando atrás de ese banano que llega en la mesa de ese combustible que se convierte en galletas en jabones en otros creo yo alimentos u otros usos del aceite de palma que es lo más barato ¿y por qué no sale barato? porque los costos de la mano de obra pues son pésimas las condiciones ambientales son pésimas entonces de ellos prácticamente la responsabilidad social no se cumple en este sentido pienso yo que nos ayudamos para socializar como lo que ustedes sacaron unos testimonios la CETEM hay otros que han hecho otros testimonios como ayudar a que este se socialice para que todos hagamos una conciencia de esa responsabilidad de consumo de ver qué está pasando de lo que estoy comiendo qué sufrimientos trae pienso yo que ese sería el papel de irnos ayudando y pueden haber otros ¿verdad? pero en este momento creo que es lo que considero muchas gracias si queréis añadir algo si no como vosotras queráis van llegando más preguntas yo yo solo quisiera agradecer bastante a CETEM por este gran estudio que realizaron ¿verdad? y por esta gran divulgación de todo este comportamiento de estas empresas aquí en nuestro país ¿verdad? toda la explotación laboral la contaminación el desvío de los ríos todo lo que ya mencionábamos pues es de una gran importancia que se dé a conocer en otros países ¿verdad? mayormente en Europa como decía la compañera que son los principales importadores de todo este producto ¿verdad? de agrocombustibles del aceite en fin como decía la compañera ellos estos empresarios hacen sus estudios ¿verdad? de impacto ambiental pero los hacen a su favor ¿verdad? ellos tienen su propia gente que les trabaja estos estudios siempre salen a favor de ellos según el ministerio de ambiente ¿verdad? todo en estas fincas pues está está súper bien no hay violación de derechos no hay contaminación no hay nada ¿verdad? porque ellos hacen sus estudios y los hacen siempre a su favor ¿verdad? entonces según todos los compradores ¿verdad? de los productos que ellos venden estos productos pues están sanos estos productos son buenos no están afectando a nadie aquí en el país y pues esto es lo que ellos es la cara que sacan estas empresas ¿verdad? solo quería agregar gracias yo quisiera decir ¿verdad? que efectivamente como dicen las compañeras yo creo que también hay una corresponsabilidad política desde las diferentes organizaciones sociales movimientos amplios feministas estudiantiles cualquiera sea su forma organizada ¿verdad? para seguir haciendo pues denuncia desde allá yo creo que es importante recordar que los pueblos ancestrales aquí en cualquier lugar del mundo luchamos por la defensa de la vida y la defensa de la vida no solo nos compete acá porque lo que acá defendemos repercute allá también la basura nuclear que se tira de aquellos lados ¿verdad? del mundo repercute acá ¿verdad? a través de las corrientes marinas del aire ¿verdad? entonces lo que nosotros estamos nosotras nosotros nosotros como pueblos ¿verdad? como comunidades organizaciones estamos aportando acá también tiene una relación de vida con las formas también de ustedes de vida allá entonces a mí me parece que los procesos de denuncia a través de la investigación de las organizaciones que tienen competencia para eso y tienen todas las condiciones ¿verdad? para poder hacerlo creo que es una corresponsabilidad política investigar a esas empresas que sus representantes legales y sus dueños son ciudadanos europeos para poder investigar cuáles son esa serie de graves en términos de esas categorías de graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra comunidades pueblos indígenas y en la particularidad de mujeres y de niñas yo creo que somos las quienes estamos en la escala ¿verdad? sumamente hasta abajo de las graves problemáticas y complejidades de todo esto entonces creo que esos procesos de investigación crítica profunda como ustedes dicen allá objetiva ¿verdad? creo que es vital en estos tiempos que hagan divulgación también visibilización de lo que también ciudadanos y empresas europeas están haciendo también cómo se generan los pronunciamientos también de ustedes yo creo que eso es muy importante en estos momentos porque a mí me parece que cuando hay una situación de grave riesgo político de defensoras o defensores también va a ser necesario el acuerpamiento es decir son ciudadanos europeos los que están generando ¿verdad? graves violaciones de derechos humanos acá en Guatemala en comunidades está poniendo en riesgo la vida de niñas de mujeres o de defensores en diferentes comunidades hay embajadas que tienen responsabilidad también en términos de la protección de las directrices especiales sobre protección a defensoras y defensores de derechos humanos de la unión europea Guatemala no es un país obviamente miembro es un tercer país pero hay presencia acá entonces como en esos términos ¿verdad? que rindan información auditorías sociales y que ustedes también se pronuncien cuando hay casos que desde aquí se plantean de riesgo político una activación internacional puede preservar la vida de una defensor de un defensor ¿verdad? en cualquiera de sus luchas recordemos que la defensa de la tierra no solo la hacemos hombres y mujeres la hacemos cuerpos en su pluralidad nosotros abrazamos todas las energías de hermanas hermanos y hermanas que en comunidades también están sobrellevando la lesbofobia la homofobia la transfobia la intersexfobia todas esas palabras que no ocupamos en la comunidad pero las tengo que decir así para contextualizar ¿verdad? la complejidad de los riesgos políticos creo que para nosotras ¿verdad? el nombramiento de cuerpos plurales es un nombramiento que sí lo podemos traducir digamos en las comunidades para también traer esta visibilización de los riesgos por la defensa de la tierra porque son también hermanas hermanes que están acuerpando la lucha y la defensa de la tierra y están en graves riesgos y creo entonces que los acuerpos políticos los acuerpamientos políticos los acuerpamientos también para las denuncias para el seguimiento para una activación internacional que es decir hay una vida en riesgo necesitamos en este momento que ustedes visibilicen esta situación ¿verdad? entonces hay una activación internacional hay momentos en que no podemos hacer visibles nombres y apellidos porque se incrementa el riesgo pero sí se puede denunciar la situación compleja sin nombrar a las personas ¿verdad? y eso se hace ya de otra manera entonces yo creo que hoy los acuerpamientos son de diferentes maneras y obviamente creo que desde generar una economía en dignidad para la vida sin que eso y sin que eso pretenda seguir generando en algunos casos no puedo decirlos todos pero en algunos casos el paternalismo económico la dependencia económica de la cooperación internacional creo que hoy por hoy es importante que se replanteen también nuevas políticas de cooperación internacional para la vida no sé si se nombra así o llamarlas así no lo sé nosotras no tenemos relación de cooperación internacional sin embargo creemos que las organizaciones que lo tienen hoy es tiempo también de replantearse en este no solo contexto COVID sino ante todas las lógicas que emergen ¿verdad? de sobrevivencia de lucha y de resistencia de los pueblos para tener un acuerpamiento por la vida ¿verdad? en su pluralidad y que también traiga la posibilidad de unir a los pueblos de unir las diferentes formas de organización y también de ir haciéndolos compartir que revitalizan también mucho la lucha sabemos ¿verdad? que en Valencia por ejemplo hay minería ilegal o sea yo me quedé sumamente impactada porque se escucha se lee se estudia casos de aquí de Guatemala pero también las problemáticas que están sucediendo en territorio catalán en los territorios allá que también la colonización del Estado español ¿verdad? sometido a otros pueblos creo que también es muy importante y así tener una mirada ¿cómo nos está afectando aquí? ¿qué está sucediendo allá? y eso retroalimenta también las luchas las propuestas las ideas los caminos las resistencias Lorena la siguiente pregunta también es para ti hace unos años en el contexto de Camsa Solidaridad de SETEM un grupo de voluntarias catalanas que estuvieron un mes con una contraparte boliviana feminista llamada Mujeres Creando María Galindo una de sus lideresas nos recomendó añadir a la formación previa al viaje la deconstrucción de la mujer blanca para poder entender que no solo hay un feminismo sino muchos me gustaría escuchar vuestros consejos aportaciones que nos pudierais dar de cara a la formación de nuestras voluntarias voluntarios que hacen esta inmersión cultural en contextos muy distintos desde el prisma de la humildad cultural es una pregunta sumamente potente ¿verdad? Nosotras decir que desde la propuesta feminista comunitaria territorial la planteamos como una propuesta epistémica epistémica política epistémica cosmogónica en ese sentido nuestro marco interpretativo no lo ocupamos de feminismos que en su pluralidad hoy caminan en el mundo que los valoramos y abrazamos en tanto son emancipatorios pero decir también ¿verdad? que en esta propuesta hoy por hoy en relación de la pregunta que me haces de los procesos de formación que ustedes acompañan ¿verdad? a personas voluntarias que quieran venir a estos territorios creo que hoy por hoy no solo podemos tener una mirada crítica de las interpretaciones o de los marcos interpretativos feministas occidentales o europeos o norteamericanos sino que creo que también hoy por hoy hay un llamado hay una interpelación amorosa a los feminismos del mundo a que acercarse a comunidades originarias y donde hacemos lucha y defensa mujeres hay que decodificar ¿verdad? las interpretaciones feministas occidentales y tenemos que acercarnos a conocer que habrán muchas mujeres en comunidades que no se van a nombrar feministas que no van a ocupar categorías feministas por diversas situaciones ¿verdad? pero que van a tener la claridad y la acción política cotidiana para poder estar enfrentando las múltiples formas de violencias patriarcales creo que hoy por hoy una convocatoria es que se acerquen a escuchar la pluralidad de voces de mujeres indígenas que están escribiendo se nombren o no se nombren indígenas creo que las que tenemos públicamente ¿verdad? el nombramiento lo hemos asumido porque también nos disputamos también con algunos feminismos hegemónicos las interpretaciones que se hacen de nosotras y de nuestros cuerpos y de la tierra nosotras planteamos que hoy por hoy no podemos tener una lectura estandarizada de las opresiones en el mundo no queremos jerarquizar opresiones pero si creemos que en su justa dimensión es importante que se nos escuche qué interpretaciones estamos haciendo por ejemplo de la temporalidad patriarcal colonial que nos vino a lo que nosotros planteamos que hemos tenido entonces ahí pone un punto un meollo vital que hay que leer que está escribiendo diciendo y recordar que muchas de estas propuestas son sumamente orales por eso se van a encontrar por ejemplo del feminismo comunitario territorial muy poco escrito porque es una propuesta muy oral no podemos llegar a la comunidad con un libro con un documento sino a través de la palabra la simbología la espiritualidad y la decodificación en idiomas para poder hablar no puedo llegar a la comunidad a hablar de relaciones patriarcales de misoginia de lesbofobia no puedo hablar con esas categorías y esas palabras ni de género incluso tengo que decodificar en la comunidad y eso hoy por hoy invita a que se acerquen las organizaciones a escuchar la epistemología ancestral originaria porque ya no solo basta una interpretación feminista que cuestione la blanquitud de algunos feminismos hoy por hoy para nosotras es vital si las interpretaciones feministas se quieren contextualizadas resignificadas que estamos haciendo de estos lados pero con una mirada cosmogónica ¿verdad? y yo creo que ahí esta es una parte vital entonces o escuchar leer a mujeres que están desde diferentes comunidades escribiendo algunas algunas de manera oral otras con su práctica cotidiana otras a través de organizaciones de mujeres con sus diferentes enunciados o comunicados o con sus canciones creo que hoy abre a otra a otra posibilidad de poder fortalecer otras miradas y cierro diciendo que estamos también interpelando amorosamente pero lo estamos diciendo aquellos tutelajes feministas o académicos que llegan a la comunidad ¿verdad? a seguir dirigenciando las formas de organización de sanación de emancipación de las mujeres en comunidad no queremos seguir siendo objetos de estudio ni queremos seguir siendo sujetas de estudio sino queremos seguir teniendo una relación de paridad que nos permita dialogar ¿verdad? con los saberes de otras comunidades de otros pueblos de otros territorios como hermanas en Cataluña por ejemplo para acuerparnos y luchar desde las desde diferentes espacios e historias ¿verdad? acuerpadas para la vida compañeros tenemos dos preguntas más si os parece intentamos ya agilizar y bueno con el fin de son las siete menos diez aquí en Cataluña podríamos aprovechar estos diez minutos y cerrar ¿os parece bien? formulamos estas dos preguntas pendientes y podemos cerrar os leo la siguiente a las compañeras de Guatemala muchísimas gracias por la vital lucha que están haciendo que nos repercute a todos les agradezco mucho su compromiso con la vida sois un ejemplo para nosotras acá en Europa la juventud se encuentra con una desconexión y una apatía vital muy preocupante en sus comunidades también se encuentran con algo parecido y a la sanadora Cabal estos jóvenes están desconectados de la tierra y de sus cuerpos nos podría hacer una reflexión de cómo alimentar su reconexión vital bueno primero en el caso de nosotros a nivel de Guatemala en La Blanca y en otros territorios la juventud ciertamente está adoptando una cultura mundial y le está costando realmente reforzar la soberanía reforzar retomar reivindicar la soberanía alimentaria el intercambio de productos tener esa armonía con la naturaleza creo que también hace falta no solo tiene la culpa la juventud sino hace falta condiciones en el país por ejemplo la educación solamente hay educación obligatoria por parte del estado a nivel primaria pero a nivel básico a nivel diversificado mucho menos la universidad no hay esa oportunidad y empleo menos todavía entonces la juventud se siente un poco ahogado le falta esas condiciones y encima también se va erosionando los valores de la familia de cómo asumir esa responsabilidad paterna hay madres solteras hay padres que no son responsables de realmente retomar la responsabilidad de papá como tal entonces yo creo que hay muchas situaciones y condiciones que no ayudan para que la juventud logra integrarse en espacios políticos en espacios de decisión en espacios de recreación porque se obliga desde joven a trabajar y trabajar pero tampoco con condiciones positivas sin embargo hay algunas oportunidades en donde la misma iglesia hay grupos juveniles que trabajan con valores pero también hay grupos juveniles fuera también de la misma iglesia que se han conformado y que participan en las estructuras estatales como en el caso de los consejos de desarrollo rural y urbana hay otros jóvenes que se organizan para empezar a promover luchas en el caso de reivindicación de las economías solidarias entonces hay una diversidad de juventudes que también migran porque no hay oportunidad de empleo entonces toda esa potencia de juventud lo dejan en otros países y no aquí para fortalecer este desarrollo en Guatemala sino que se va a otro lado entonces yo creo que son cosas que hay con la juventud en Guatemala ha aumentado un poco las muertes de jóvenes que se suicidan pero es también por estas oportunidades por estas condiciones por estas problemáticas que hay que son muy complejas creo que esa es mi opinión sí yo quisiera también verdad decir que ante estas complejidades que ha estado diciendo Susana y de cómo las juventudes también en este tiempo están relegadas por las lógicas adultocéntricas en todo sentido yo creo que también pasa por hacernos una interpelación las personas las quienes estamos quienes hemos generado formas de organización comunal o en diferentes espacios de sentir la desarmonía que hay cuando no hay presencia de juventudes cuando no hay presencia de cuerpos plurales algo está pasando ahí hay un vacío político y creo que hay que decirlo porque cuando nos interpelamos y reflexionamos hacia nosotras mismas de que la ausencia de la juventud es una energía vital entonces vamos a ir desmontando ese adultocentrismo que también lo tenemos muy naturalizado en las relaciones de organización política y muchas veces feminista y igual de las comunidades indígenas entonces creo que es importante hoy por hoy nosotros hablamos de las armonizaciones en la red de la vida en la en las redes de la comunalidad y nos gusta siempre poner como esos diálogos o esos hilos donde preguntamos si en la comunidad están las abuelas comadronas las abuelas mayoras los guías espirituales los abuelos consejeros si están también ahí las sanadoras si están ahí algunos abuelos con sus sabidurías de sanación pero vamos a preguntar también si ahí está la juventud porque para para la vitalidad de las relaciones de armonía en estos tiempos la vitalidad y la presencia política de juventud de niñez y de cuerpos plurales va a ser clave para nosotras también hablar de la sanación como acto político emancipatorio es también traer la dignificación de la existencia de las juventudes y dar y no y no darles la oportunidad porque no tenemos que darle la oportunidad ni ellas o ellos o ellas van a ser nuestro relevo ellos están teniendo ya una vida política de impacto su rebeldía es una energía vital verdad y sus fuerzas corporales lo voy a decir así es una energía vital que en estos tiempos también tienen la la inteligencia política para poder darle mucha fuerza a las resistencias y a las luchas en diferentes territorios entonces para nosotras un espacios de la comunalidad es esta la convocatoria plural de la comunidad luego también las juventudes y sus espacios en autonomía para la palabra para la ceremonia para las reflexiones para para lo voy a decir ahorita así con esa palabra para la distracción pero algo que es muy vital y que nos hemos dado cuenta que les gusta mucho en esos espacios es la exposición de los cuerpos con la naturaleza verdad la canalización de esas energías también ahí porque el embate que hace la tecnología mediática y la tecnología hegemónica es impresionantemente brutal entonces cómo lograr verdad traer cuáles son sus intereses políticos sus intereses y que también logren aportar verdad a ese tejido hermoso de comunalidad creo que es maravilloso hoy por hoy nosotros podemos decir que hay juventud que es cantante que también está haciendo teatro maya crítico que también están desde las artes verdad pintando plasmando que también están escribiendo están haciendo poesía crítica cosmogónica política que también hay juventud verdad que de diferentes maneras están caminando también en las espiritualidades también en sanaciones en los espacios que compartimos hay niñas verdad en niños en su pluralidad de existencias que están acompañando de y sin que interrumpamos también sus ciclos de alegría de juego de ocio de descanso de ideas de creatividad porque creo que es parte de lo que también nos convoca para la vida invito la revitalización del deseo y la pasión de la juventud en los lugares del mundo siento que va relacionado también con cómo generamos las condiciones de que se sientan significativos en estas historias de vida y que también se tengan pues sí esas condiciones y la relación con la naturaleza es maravillosa creo que creo que eso podría compartir en relación de esa pregunta comparto la última pregunta a pesar de las restricciones a la comunidad el extractivismo no está en cuarentena en Chile o al Mapu tierra mapuche ahora mismo está completamente militarizada aprovechando que nos tienen confinados lamento haber llegado tarde a la conversación admiro mucho a Lorena habiéndose iniciado en Chile un estallido social en octubre hoy estamos juntando rabia cómo podríamos canalizar todo este malestar de manera internacionalista para derrotar al neoliberalismo de una vez por todas gracias gracias hermana desde ese territorio maravilloso de los pueblos ancestrales en Chile donde no divide la frontera Chile y Argentina y el pueblo mapuche un pueblo con memoria milenaria y sumamente violentado por un estado racista envío también un abrazo verdad amoroso hasta el sur abrazando la energía que nos ha convocado es la entrada de este nuevo solsticio creo que la revitalización de las espiritualidades y hacer las políticas en este contexto nos da mucha fuerza a los pueblos nos da mucha fuerza porque abre también otras interpretaciones para la vida en este tiempo que nos tocó que nacer ya no estamos en los tiempos de la memoria ancestral de los periodos prepatriarcales de armonizaciones de la vida de los cuerpos de la tierra estamos viviendo los efectos de todo esto que hablé del continuo histórico de las violencias sobre los cuerpos y la tierra pero también yo creo que cuando los pueblos cada pueblo con sus sabidurías podamos hacer el tejido plural emancipatorio y ahí estoy hablando de pueblos no solo en esta vallala sino estoy hablando de pueblos en Cataluña los pueblos en Euscalería pueblos en Valencia pueblos del mundo mundial ¿verdad? vamos a tener la posibilidad de hacer fuerzas creo que hoy por hoy tenemos que hacer un salto político porque y en ese salto político yo sí quiero plantear algo creo que aunque no me gusta nombrarlo así porque es complejo para nombrarlo así pero creo que las próximas revoluciones mundiales vienen de los pueblos ancestrales del mundo porque somos los pueblos quienes estamos haciendo preservación del agua de la tierra de las semillas de los ciclos de vida de los bosques de las selvas y creo que el agua ¿verdad? así como la tierra están en una están en una disputa mundial y si no recordemos como ahorita en un contexto de pandemia hay una reconfiguración del patriarcado capitalista ¿verdad? neoliberal y pandémico los países que se disputan la vacuna y pensar la vacunación de la población mundial nos tiene que decir algo en este contexto y yo creo entonces en que esa posibilidad de cómo revitalizamos nuestras espiritualidades emancipatorias donde no podemos retroalimentar esencialismos indígenas sino generar relaciones de vida con una profunda relación de conciencia donde en los pueblos nos replanteemos los femicidios en una comunidad indígena violencia sexual en una comunidad indígena la separación en la comunidad de una población que está trabajando para la empresa y otra población que está en la resistencia creo que desde allí las voces y los ecos ancestrales de nuestros pueblos van a ser llamados de conciencia y creo que de ahí podemos seguir aportando al mundo a otros movimientos amplios del mundo para poder unir la pluralidad de saberes y haceres para no uniformar en una sola ideología cómo deberíamos transformar el mundo creo en la posibilidad de pluralidad política para la vida y en ese sentido verdad es que también nosotras acuerpamos y seguimos verdades de la distancia las luchas los movimientos y las situaciones complejas de las comunidades en el mundo decir que hoy por hoy vale la pena verdad desde esos saberes emancipatorios replantearnos y recuestionarnos acá nos estamos planteando esto un planteamiento para otros pueblos es cómo se refuncionaliza allí los colonialismos cómo se refuncionalizan allí las dependencias económicas cómo se refuncionalizan ahí verdad este todas las formas también silenciadas verdad o no enunciadas de las graves problemáticas que hay de estos territorios y que están siendo promovidas por empresas europeas entonces yo creo que en la medida que juntemos esa pluralidad política de saberes y los pueblos aportemos cosmogonías emancipatorias y liberadoras podemos tejer esa posibilidad de pluralidad verdad y donde podamos decir de que la utopía verdad de que otros mundos son posibles es posible bueno muchas gracias compañeras Esther me ha pasado por echar la palabra gracias Esther bueno hemos llegado un poco al final del tiempo que teníamos no sé si no creo que solamente sea mi sentir que estamos emocionados emocionadas con vuestras exposiciones la verdad ha llegado muy hondo ha llegado en una forma en la que creo que nos va a hacer reconfigurar varias cosas internamente confiando también que aquí sobre todo en el norte hagamos un poquito de enfoque hacia lo que comentaba Susana en algún momento del consumo os invito mucho a leer el informe en este sentido porque se profundiza un poquito más sobre este tema sobre todo el banano con el sello este de la ranita la rainforest foundation y cierta hipocresía que hay detrás de eso bueno y no me extiendo más muchísimas gracias a todas sobre todo a Susana a Dalila a Lorena a Esther también al final con la gestión de las intervenciones a todo el público a las 23 personas que se han quedado ahora hasta el final en un viernes a la tarde aquí en Barcelona y por la mañana en Guatemala a las personas desde Chile que yo personalmente no esperaba y que ha sido un gustazo una sorpresa su intervención en las preguntas y nada más que añadir de parte de Setem muchas gracias a todas y esperamos y confiamos en que esas reflexiones de unión de tender puentes cosmogónicos y de cambio en los sentires y en las formas de relación con el mundo se manifiesten muchas gracias a todas Disculpad que si no me mata Esther sabéis que tenéis el informe disponible ya en la web de Setem y también se ha preguntado mucha gente donde va a estar grabada la ponencia en Youtube de Setem también se va a poder consultar ¿sí? o sea que estad atentas y atentos a las redes y lo podéis consultar muchas gracias 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 bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos